Tenemos el gusto de tener en línea a Pablo Roma, es sociólogo, analista político, director de la consultora Circuitos. Pablo, qué placer tenerte. Gustavo y Raúl, te saludan. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, muy bien. Pablo, ahí estaba leyendo algunos estudios, algunos análisis que han hecho con relación a, bueno, lo que se viene, ¿no? No sé si tenés la misma sensación. Me parece que, como nunca es muy difícil aventurar lo que siente la gente y las ganas que tiene a la hora de votar, justamente por todos los problemas que tenemos, ¿no? Yo no lo veo claro el panorama. ¿Vos lo ves claro? No, claro. Es difícil verlo claro porque hay varios motivos para que no esté claro el panorama. Primero porque la interna de Juntos es una interna muy difícil, digamos, muy intensa. Hay una discusión, o sea, hay una disputa electoral entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burrich, pero también me parece que hay una disputa por el liderazgo del espacio, una disputa de poder entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Creo que eso se va a jugar en esta interna también y eso hace que sea una interna difícil. Después, la situación social, económica, digamos, ¿no? Una situación de crisis y a eso sumado dos cuestiones que tienen que ver con lo electoral, digamos, ¿no? Uno, bueno, la posibilidad del ausentismo, que es algo que venimos viendo en las elecciones adelantadas en las provincias, que es difícil de observar en los trabajos de opinión. Pero está claro que va a existir, ¿no? Un porcentaje alto de ausentismo. Sí, creo que es una posibilidad, sí, realmente. Y después creo que, bueno, que también hoy la democracia me parece que está planteada como un mecanismo meramente electoral y frente a eso, bueno, la ciudadanía adopta distintos tipos de estrategias. Una es el ausentismo y que los gobiernos anteriores no han podido, no han querido, no supieron respetar el contrato electoral que habían planteado en la campaña y eso también hace un desgaste muy importante, con lo cual yo creo que esta elección es una elección muy difícil porque, bueno, también es cierto que con la presión de la deuda, el Fondo Monetario Internacional, la inestabilidad macroeconómica hace que la campaña, bueno, sea una campaña muy particular donde el consenso mayoritario está alrededor del ajuste, no sé qué grado, cómo se va a hacer eso, pero bueno, no queda claro que realmente la situación a partir del 10 de diciembre pueda mejorar para grandes sectores sociales, ¿no? No sé si hicieron un estudio de última hora, yo, el que veía de ustedes de hace algunas horas atrás, habla de Patricia Arriba, ¿esto sigue así? Sí, nosotros vemos que, bueno, que Patricia Burrich está arriba de Horacio Rodríguez Larreta, en estos estudios que nosotros hacemos, que tienen una metodología, bueno, que es a partir de las llamadas telefónicas, después nosotros venimos haciendo estudios presenciales en distintos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, y ahí la relación es más pareja, digamos, ¿no? Yo creo que eso se debe, primero porque en las encuestas telefónicas quienes más disposición tienen a responder son sectores más activos, más politizados, más del núcleo duro, si uno quiere, y en ese sentido el discurso de Patricia Burrich llega más fácil, se asimila más rápido que el de Horacio Rodríguez Larreta, y eso yo creo que es un poco la, bueno, la idea que dejan un poco estos estudios. Ahora, después creo que hay otras variables para analizar, para el análisis, que tienen que ver con estas que te decía, yo creo que es una discusión mucho más dura, mucho más intensa, de lo que a veces, o hace un tiempo, se planteaba públicamente, y eso hace que sea parejo, digamos, ¿no? Yo creo que es un escenario parejo, que las diferencias que hoy están, al menos en las encuestas que nosotros tenemos, puede achicarse, porque bueno, porque también hay un sector del electorado que no participa, digo, porque también a veces es como asignarle una pretensión de predicción a la encuesta que la encuesta que la encuesta no tiene, en ese sentido, porque hay dificultades, porque no es una ciencia exacta que pueda predecir comportamientos, digamos, un poco lo que nosotros vemos son esas tendencias que de alguna manera uno las ve, digamos, cuando vos mirás los sectores más radicalizados de juntos, bueno, tienen el discurso, es más parecido al discurso de Patricia Burrich, hay otros sectores que tienen más dudas, pero yo creo que la elección es una elección abierta, y que al mismo tiempo va a tener un peso muy grande lo territorial, me parece que va a ser una elección muy territorial, donde, bueno, el trabajo en los territorios va a tener mucha fuerza. Pablo, Román, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien. Vos sabés que, nada, te escuchaba y en principio, déjame decirte que no envidio demasiado tu laburo, porque es muy cierto que mucha gente está a la vuelta de la esquina esperando a ver qué encuestadora acertó, cuando en realidad lo que estamos viendo, y está claro, es una foto de este momento, no le podemos pedir a la encuesta que cual bola de cristal nos plantee quién va a ser el próximo presidente, pero sí nos está dando una foto. Y en ese punto me gustaría preguntarte qué sentís vos respecto de, en principio, los tres candidatos principales, porque hasta hace un tiempito eran dos, hablo de Patricia y de Horacio, al que se le suma, si se quiere ahora, más a que pareciera ser en algunas encuestas, que puede llegar a ser el candidato más votado. Bueno, digo, esta es una lectura que es muy sencilla de hacer, porque está claro que su espacio lo domina mucho más. Pero digo, ¿te dice algo la gente respecto de la enorme falta de propuestas, algo que hablábamos hoy con Gustavo, la enorme falta de propuestas que tengan que ver con lo que realmente le pasa al argentino? Y la segunda pregunta, ¿mi ley sigue siendo una incógnita o se empieza a deberar cada vez más? Bueno, Sergio Massa, sí, nosotros vemos que es el candidato más votado, porque también hay una representación del espacio del kirchnerismo y sectores del peronismo que tienen una representación importante, que la siguen teniendo, y en el contexto de polarización, bueno, también se juega un poco esta idea de, bueno, cuál es el país que viene, digamos, ¿no? Y es cierto que el gobierno, y Sergio Massa como ministro de Economía y como candidato, tiene el peso un poco de la inflación, de la situación económica o de la falta de expectativas, pero también, bueno, se trabaja bastante la idea de evitar un shock distributivo blusco, fuerte, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay como una idea, en el caso de Patricia Bullrich, que queda más clara la contraposición, digamos, ¿no? En ese spot que ella plantea, vuelve a todo o nada, y a todo o nada implica, bueno, llevarlo adelante con el control de la calle, esas imágenes de 2017, de combate callejero, de represión, digamos, bueno, creo que marca también un poco el espíritu con que se enfrentan las campañas. A Horacio Rodríguez Larreta me parece que le está costando más, empezó con la idea de la superación de la grieta, y bueno, y termina con un poco con un perfil más anti-kitchenerista claro, y creo que Sergio Massa tiene posibilidades en tanto en cuanto, bueno, pueda generar esa idea, esa expectativa, de que si bien es un contexto muy difícil, de inestabilidad económica, bueno, se puede transitar sin llevar adelante un shock distributivo regresivo fuerte, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí se juegan gran parte de las posibilidades de Sergio Massa, y también me parece que un poco esto que vos decías de las propuestas, a veces, ¿viste? Propuestas no están, si bien no hay muchas, pero tener una propuesta no es tan difícil. Yo creo que esta elección tiene la particularidad y la dificultad de que también se va a evaluar las posibilidades reales de ejercicio del poder, digamos, ¿no? De generar la idea de que el candidato que gane tenga la autoridad política para resolver este problema, que es un problema serio, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el FMI, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con los dólares. Entonces me parece que yo creo que ahí la idea de la autoridad política, del autoritarismo, los palos, la fuerza, eso me parece que es una forma que tiene Patricia Bullrich de representar o de figurar lo que significa la autoridad para ella. En el caso del gobierno y de Sergio Massa, me parece que pasa un poco por otro lado, que tiene que ver con esto, llevar adelante ese proceso de estabilización, que no es un proceso de... Digo, porque también a muchos sectores del kirchnerismo se plantea la idea de, bueno, no, no, masa de derecha, no hay posibilidad... Mirá, las posibilidades de la década ganada hoy son muy difíciles, porque tenés un contexto económico muy adverso para eso. Después habrá gestualidades, habrá... Pero creo que la coyuntura también marca un poco el clima de la elección y ese clima, bueno, no genera muchas expectativas en ese sentido. Creo que el peso del fondo y de la deuda condicionan mucho. Y en el caso de mi ley, yo creo que mi ley, en la medida que se iban acercando las definiciones y el proceso electoral, iba a ir perdiendo un poco de volumen, sobre todo en la opinión pública, sobre todo de presencia pública, porque, bueno, yo entiendo que mi ley jugó un rol importante en términos de lo que significaban los intereses de algunos sectores económicos, creo que la idea de la dolarización con ese dólar a 2.000 pesos implicaba correr el límite de lo posible para llevar adelante una devaluación que, si no era una dolarización de 2.000, podía ser una devaluación de 1.000, y eso le cerraba a mucha gente del poder económico. Entonces creo que... Y el gobierno resistió eso, digamos, ¿no? Y creo que en ese sentido fue funcional, fue importante para esa estrategia, pero después, bueno, obviamente iba a sufrir críticas, cuestionamientos, y en ese sentido creo que forma parte de este proceso de retracción en términos electorales, y creo que las elecciones provinciales también le fueron marcando un poco un clima de derrota, más allá de que no ha sido él quien participó de las elecciones, pero, bueno, los máximos resultados que sacó fueron 15 puntos en La Rioja y ahora en Chubut, que son importantes, muy importantes, pero yo no veo esa posibilidad de mi ley entrando a la votación. En base a todo esto que nos estás contando, ¿vos creés que va a existir el voto bronca? Y en el caso de existir y ser medianamente importante, ¿a quién beneficiaría? No, me parece que el voto bronca no beneficia a nadie, creo que un poco las elecciones lo que marcan es la legitimidad que va a tener el próximo candidato para gestionar, y en la medida que la sociedad, el electorado o la ciudadanía no formen parte de ese proceso, creo que va a ser un problema para cualquiera. Entonces también me parece que es una crisis que tiene hoy la dirigencia política, si bien Millet o Santiago Cuño, aquellos dirigentes que plantean más la ruptura de la política tradicional, pueden ser aquellos que logren captar algún sector. ¿Y el voto vergüenza? Bueno, notás, yo camino a la calle y noto que la gente le da vergüenza decir a quién va a votar. Sí, puede ser. ¿No notás? Yo creo que hay un sector importante que no sabe, que es una elección difícil, digamos, ¿no? Claro, sí. Bueno, agarro la boleta completa y no sé, es difícil la elección, no es una elección fácil. Ahora, yo creo que, a ver, ¿qué es lo que se juega en estas primarias? ¿Por qué son importantes? Y yo creo que se juega gran parte de la estabilidad política y económica de cara a octubre, digamos, ¿no? Es decir, si es una elección parecida a la de Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Donde la oposición tiene una diferencia muy grande con el oficialismo, bueno, puede generar un proceso de inestabilidad política y económica. Digo, esto que estamos viendo respecto del dólar blue, y bueno, ahí es una presión muy grande. Y si al oficialismo no le va bien, bueno, puede ser que eso genere mayor nivel de inestabilidad, mayor nivel de presión, mayor nivel de endurecimiento de la posición del FMI. Entonces, creo que para el gobierno es importante que su candidato, con mayor nivel de posibilidades, que Sergio Massa salga lo más fortalecido posible. Después, obviamente, que eso puede generar, como vos decís, una realidad de voto de vergüenza, de que no se quiera decir, o bueno, o distintas razones. Pero también es cierto que la elección hoy es difícil, es complicada, digamos, ¿no? No es tan simple. Entonces, creo que también se, un poco lo que decía recién, se enmarca en un contexto en el cual hay una crisis de confianza, porque los últimos gobiernos no han cumplido, no han podido, digo, no lo digo con intencionalidad, pero claramente no han podido respetar el contrato electoral, y creo que eso pesa. Hablabas recién de Santa Fe, el hecho de, bueno, el triunfo de Pujaro, que fue bastante inesperado. Algunos plantean que fue una elección estrictamente local, y que lo que él hizo fue recorrer la provincia, y tomó muchas de las necesidades que tenían los santafesinos, y que por eso ganó otros. Y los plantea que es parte de lo que puede llegar a suceder, y ahí viene la pregunta, ¿no? Me imagino que por el lado de la reta, seguramente insistirán que esta suerte de alza que viene teniendo, o acercamiento hacia las cifras de Patricia, habrán empezado justamente con el triunfo de Pujaro en Santa Fe. Porque, digo yo, hasta hoy me parece a mí que quien gane las elecciones de Juntos por el Cambio posiblemente sea, o es el que tenga más posibilidades de gobernar a partir de diciembre. Por lo menos eso es lo que parecía hasta hace 15 minutos, no sé ahora, ¿no? Pero digo, la situación de Santa Fe, ¿se puede llegar a reflejar de alguna manera en lo nacional? ¿Es posible que Pujaro haya sido un síntoma de lo que le puede estar sucediendo a la reta? Puede ser. Yo creo que ahí, de todas maneras, hay que ser cautos en términos de la comparación de elecciones. Son elecciones distintas. Ahora, yo creo que sí marcan climas, ¿no? Para Juntos, la elección de Santa Fe fue muy importante. Juntos, me parece que intentó, de alguna manera, convalidar ese proceso con la elección de la Intendencia de Córdoba y no pudo. Sí lo hizo en la última elección de Chubut. Digo, como clima, como empuje, como generar un clima de que se va ganando, que se va avanzando. Y creo que para Horacio Rodríguez Larreta eso es importante. También es cierto que, bueno, no estaban ahí los dos y la militancia, si se quiere, cantaba por Patricia Burrich, o algún sector, digamos, con lo cual también marca la complejidad de esa interna, digamos, ¿no? Entonces, uno podría... Uno siempre está atentado a poder simplificar de alguna manera los procesos y decir, bueno, de acá es el punto de partida de un ascenso de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, eso se buscó en Córdoba, no se logró. Bueno, lo de Chubut es más complejo, digamos, ¿no? Sí se logró, pero con un nivel de disputa que no queda claro. Digo, como clima, como clima. Después, yo creo que, por eso decía lo de la territorialidad, digamos, ¿no? En el caso de la alianza de Horacio Rodríguez Larreta con el radicalismo, yo creo que eso es un plus. Si uno compara con Santa Fe, y bueno, ahí hay un plus, que los Hada me parece que no tuvo, digamos, ¿no? Que fue la estructura territorial. Bueno, eso está presente ahí, yo creo que es un punto a favor para Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, después hay que ver qué pasa, digamos, ¿no? Los partidos hay que jugarlo, eso es, sí. Sí, tal cual. Ahora se viene, no sé si tenés números o no, pero ahora se viene Santa Cruz, donde Mario Marquich, bueno, intenta pelear en un bastión interesante en kirchnerismo. Veremos cómo resulta. No sé si tenés números de eso. No, no, no tengo números de Santa Cruz. Bueno, más allá de lo que pueda llegar a ocurrir, qué buen tipo es Mario Marquich. Sí, eso es. Es mi maestro, lo quiero, ojalá le vaya bien, porque la política necesita gente honesta, y sin lugar a dudas, Mario lo es. Pablo, te mando un abrazo grande. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. A disposición, para cuando quieran. Gracias. Román, director del Circuito Consultora. Haciendo un balance general.